Famosos antes y después Mirky Rook es un actor, guionista y ex boxeador estadounidense que ha aparecido principalmente como protagonista en películas de acción, drama y suspenso y podemos ver como después de incontables cirugías, ya no parece el mismo Dolly Parton es una reconocida cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria y está considerada como una de las mejores cantantes de la música country apareció en la revista Playboy y la verdad es que a los 76 años se sigue viendo algo bien a pesar de las cirugías y de la edad En la época dorada John Travolta era el galán de galanes con su magnífico rostro y grandes actuaciones pero vemos que con el paso del tiempo y unas malas acciones no le favorecieron del todo a este gran actor Este es un caso en el que la actriz se ve demasiado bien después de algún tiempo y no podemos negar que Ashley Jude, quien es una actriz estadounidense de cine se ve increíble y mejor con el paso del tiempo Pete Burns fue un cantante y compositor británico principalmente conocido por su trabajo como líder en la banda de Dear or Alive Pete era bisexual y estuvo casado con una mujer llamada Lyne Corlett pero a pesar de ello decidió cambiar de género ya que él decía que se sentía mujer Michael Jackson, el rey del pop conocido por su gran música en una entrevista hecha en 1993 con la presentadora Oprah Jackson reveló que el cambio de su color de piel nunca fue intencional sino todo lo contrario fue producto de una enfermedad que él describió como manchas blancas más conocido como el betiligo Donatella Versace es una diseñadora de moda, empresaria y modelo italiana lamentablemente los años no le favorecieron en absoluto y podemos ver que la edad sí pesa Macaulay Culkin a su temprana edad se llenó de fama y dinero como actor y por diferentes factores le hizo caer en las drogas y malos caminos pero a pesar de ello al día de hoy está rejuvenecido y parece incluso más joven que antes y esto ha sido todo, no olvides suscribirte espero que te hayas entretenido pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo ¡Suscríbete al canal!